¿Te ha dolido cómo se han manejado ciertas situaciones a lo largo del año? Sí, 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 yo lo sé, yo lo sé, todos estos rumores de verdad me tienen muy molesto, muy enfadado, tantos rumores que Irina Shaik, que Amy Wambach, Marta, me están poniendo con todas las mujeres en este planeta. Yo soy Henry Valdés y yo solo me concentro en el fútbol, bueno también las mujeres me interesan un poco, pero en el fútbol es lo más importante y ese video que se filtró de Cristiano, de Irina, no me interesa, son falsos. Mi amiga la invité a salir, es todo, ella está saliendo con un actor que sabrá Dios quien sea, pero no es con Henry Valdés. Con Cristiano todo está en orden, todo está en orden, todos los rumores que su salida, siempre hay rumores, desmarca, haz el chirincirco, vamos, por favor, no es momento para hacer esas estupideces de rumores. Por favor a los niños rata de la prensa que se consigan un tema nuevo. Henry Valdés viene a hacer su trabajo, viene a demostrar el mejor fútbol del mundo, que es el entrenador que más sabe en este planeta y que no necesita nada de esto para llamar reflectores, cuando su fútbol lo tiene. ¿Le hace mal esto al grupo? Es que es claro, Martín, es claro. Tú diseñaste la teoría de la relatividad, ¿no? O sea, yo estoy diseñando la teoría de que con el Real Madrid es complicado tener un equipo con tantas estrellas y tengo que juntarlas a todas las estrellas y al momento de hacer esto y las rotaciones, obviamente que el ritmo del equipo no es el mismo. Tú lo deberías saber, Martín, eres un genio. ¿Por qué se ha abierto esta línea divisoria? Ahora se habla como de dos conjuntos, ¿no? Sí, mira, este tema de batalla y de Gea, claro que es muy complicado, no te lo podría decir porque a pesar de que eres este genio que por tu culpa existe la bomba atómica, no entenderías, batalla es un arquerazo, por eso lo trajimos, lo está haciendo muy bien y de Gea también lo es, por eso quitó a Casillas, no cualquiera hubiera quitado a Iker Casillas. Bueno, tal vez otro a Dan, pero no otro cualquiera. Mira, vas a hacer más preguntas, estoy muy enfadado ya, de verdad, todo este tema, todas estas portadas de revista, yo solo vengo a hacer mi trabajo y a demostrar que soy el mejor haciendo mi trabajo. Best in the world. Desde Madrid para fuera de juego, Martín Einstein y Spian. Bienvenidos a Casas Deportes y bienvenidos al episodio número 10 con el Real Madrid, el equipo merengue de la Barclays Premium, no se crean, de la Liga BBVA. Se cierra la última jornada de la UEFA Champions, no hay Henry Valdés después de la entrevista en exclusiva con Martín Einstein y con fuera de juego vemos un poco más de la personalidad de este icónico personaje, valga la redundancia lo que es Henry Valdés y para este partido presenta al equipo número B prácticamente, ya el Real Madrid cane, pierda o empate, está clasificado, pero aún así Henry Valdés quiere seguir demostrando que es el mejor entrenador del mundo y que puede ganar cualquier partido así, aunque no parezca que no lo quiera. ¿Qué demonios dije? Aunque no parezca que no lo quiera ganar, mira, qué sencillo era. Y vemos que nos enfrentamos al Basel en nuestra cancha con un equipo muy interesante, entre ellos los más interesantes de Finchene, tiene que ser en Bolo y Derlis González, pero Marco Asensio también quiere decir que la gente lo vea como interesante. Este remate de prueba de fuera del área, pero el balón se va lejos y es que el Basel salió a encerrarse y se nos ha dificultado poder llegar a la meta de... ¿Cómo se llama el portero? ¿Bachilic? ¿Bachlic? Creo que Bachlic, algo así. Pero bueno, el siguiente juega Karim Benzema va con Casemiro, que en la realidad regresa al Real Madrid después de haber estado cedido en el Porto y ahora va a tener que pagar el... Bueno, ya pagó por él, por su regreso, por los derechos federativos, pero Casemiro está contento de volver y creo que es un excelente fichaje, sin ser un fichaje, me doy a entender. Bueno, aquí por lo pronto intentaba de fuera del área también Casemiro porque está atacando el Basel ahora y este es Fabian Freikero en el fondo, batalla de... ¡Ay! ¡Sáquenla por el amor de Dios! ¡Batalla dos veces espectacular! El arquero argentino está ganándose los reflectores, está ganándose que se cuestione si Henry Valdés debería ponerlo a él o a Dejea, remata batalla en el fondo, siendo una batalla la que está librando con Dejea por el puesto titular, aquí lo que hace es espectacular. Vemos el vuelo de batalla en cámara lenta, exquisita, salvada, de batalla. Siguiente jugada, Karim Benzema, ve que está entrando por el carril de la derecha, Kevin Miralas, Miralas, recorta, Miralas con la izquierda y gol del jugador belga recién llegado del Everton. Si en la realidad sería este fichaje que ni siquiera hay rumores, así que no crean que vaya a sucederle al y dos, creo que sería un muy buen fichaje viniendo desde la banca, pero creo que a cualquier madridista le gustaría más que un jugador de la cantera fuera el que viniera desde la banca, no que Kevin Miralas, que obviamente no es de la cantera. Ahora ataca el Basel, se le está acabando el tiempo, quieren empatar sí o sí, el balón es de Gashi, Gashi con Sufi, ¿qué va a hacer el Basel? Tiene nada, no tiene tres segundos, va al centro, ¿para quién? ¡Embolo! ¡Gol de Embolo! Schar conecta con Embolo y gol del juvenil que dicen que es suizo, que es Camerunés, aún no se ha decidido, creo que se va a decidir por la selección de Suiza, pero aquí Embolo, espectacular remate de cabeza, demostrando la calidad que tiene el futuro que es Embolo, y en verdad, en la realidad es un futuro, es un proyecto muy interesante este de Embolo, y lo pudimos ver ya jugar contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, esta temporada de UEFA Champions League. El resultado es favorable para ambos equipos, obviamente el Basel le hubiera gustado ganar aquí en el Santiago Bernabéu, pero normalmente es su casa, donde es el cementerio de elefantes, y no pudo sacar el resultado contra el Real Madrid, que saca el 1-1, avanza la siguiente ronda como primer lugar de grupo, y a esperar rival en la segunda ronda de la UEFA Champions League. Mientras tanto, viajamos a Barcelona, y no para enfrentar al Barcelona, que lo enfrentamos en el episodio pasado, por si no lo han visto. Ahora nos enfrentamos al español, a los periquitos de Héctor Moreno, bueno, ya no está ahí, iba a decir Kiko Casilla, pero ya no está, al menos en este juego, ¿no? En la realidad no sé si Kiko Casilla vaya a estar o no, es un tema que la verdad no he checado mucho, pero debería checar porque es un excelente, un excelente portero Kiko Casilla, pero creo que tiene pocos reflectores, como hay muchísimos jugadores que tienen pocos reflectores, pero aún así muestran un nivel muy, muy interesante, el caso de Kiko Casilla. Y vean aquí, Lali, youtuberos, un experimento de Henry Valdés, una alineación que estuvo probando en los entrenamientos, ¿qué les parece esta formación? Se ve extraña, ¿no? No se ve como algo convencional, y menos en el Real Madrid, pero creo que puede funcionar. Y Marco Berratti toca con Carvajal, que está jugando como extremo por derecha, que remata, pero en el fondo, el sustituto de Kiko Casilla, que creo que es Fabricio. Siguiente jugada al ataque, el español, Bifuma, Tivey, Bifuma, con Caicedo, el contrarremate, ¡no! Ya nos habíamos salvado, y es el contrarremate de Lanzarote, creo que es Lanzarote, de esta pronunciación, por el amor de Dios, debo estudiar más. Pero bueno, no es una cuestión de pronunciación, Lanzarote, pero más bien, o sea, estudiar cómo lo llaman los comentaristas de España, cómo lo llaman normalmente. Aquí, el error del sustituto de Kiko Casilla, Cristiano Ronaldo aprovecha en la entrevista, ah, miren la celebración, al fin, al fin nos salió la celebración de Super Saiyan de Cristiano Ronaldo, en la entrevista con Martín Einstein se discutía este tema de Cristiano Ronaldo, de Henry Valdés, ¿será que se acabó la polémica o apenas está comenzando? Después de este episodio llega el mercado de fichajes de invierno, en los comentarios, ¿ustedes qué opinan? Pueden decir desde la misma entrevista, de la personalidad de Henry Valdés, de qué jugadores debería traer, pero mientras tanto, tiro esquina a Toni Kroos con el balón en los pies, es un pase espectacular para Cristiano Ronaldo, que anota su doblete, y vean, ya supe cómo hacer la celebración, si teníamos que mover la palanca, yo solo presionaba A, creo que es A y hacia abajo, según lo que estoy haciendo, y ahí está la celebración de Super Saiyan de Cristiano Ronaldo, a mí esta celebración se me hace muy graciosa, muy buena, también en la sección de comentarios, aprovecho que el partido está prácticamente terminado, para decir que muchos decían que se me nota, a mí Carlos Reynoso, y no el personaje de Henry Valdés, que no me gusta Cristiano Ronaldo, que lo odio, es un tema que intenté cerrar con el tema Iniesta, en el video de KCR de ayer, pero no, a mí Cristiano Ronaldo me fascina, inclusive yo de broma, utilizaba el CR7 cuando jugaba a fútbol, porque soy Carlos Reynoso, el 7, CR7, ¿entienden? Y me gusta su forma de jugar, me fascina, más bien tendría que decirlo así, es un jugador completísimo, es un super atleta, su personalidad no es mi preferida, porque es un cuate que, que no es como muy polémico, más bien es su personalidad como que desagrada, no sé cómo explicarlo, pero a mí en lo personal, me gusta muchísimo Cristiano Ronaldo, pero no es de mis jugadores preferidos, así, intentando elegir bien las palabras, porque después se puede generar muchísima polémica, y no quiero que piensen mal de mí, no quiero que piensen, de que tenga una idea equivocada sobre todo, porque pudieran pensar mal de mí, pero que sea por una idea correcta, a lo mejor por esto de que, pienso que Cristiano Ronaldo no tiene esta personalidad polémica, que me gusta, porque la polémica me fascina, digo, mi ídolo es José Mourinho, ustedes podrán entenderlo, pero no sé, siento que ahí es como, no sé si me explico, ya mejor dejo ese tema, y nos enfrentamos al Sevilla, aquí en el Santiago Bernabéu, en una noche de lluvia, James Rodríguez en el balón, con Marco Berratti, que va a ser Berratti, el recorte, Berratti, golazo de Marco Berratti, que nos ha caído como anillo al dedo, el volante italiano, en la realidad suena Pogba, suena Berratti, suena Gundogan, cualquiera de esos tres, puedan ser una excelente opción para el Real Madrid, oye, pero ya tienen a Toni Kroos, tienen a, bueno, y a Ramendi, tienen a Luka Modric, tienen a Isco, y a James Rodríguez improvisados en esa posición, le acaban de dejar ir a Kedira, no sé, no entendería por qué podría llegar uno de esos, no, pero aquí, vean aquí, vean aquí, vean aquí, el error de Sergio Ramos, ay, Sergio, ¿para qué te traje? Penal y Amarilla, la mejor amiga de Sergio Ramos, como, ojo aquí con este comentario, no, no quiero generar polémica, tómenselo en tono de broma, ustedes saben que Sergio Ramos es de los defensas, creo que es el más expulsado en la historia de la Liga BBVA, ¿no? Uno de los más amonestados, aquí recibe a la Amarilla, penal para el Sevilla, iba ganando el Real Madrid 1-0, Vitolo a cobrar, y gol, el Sevilla empata en el Santiago Bernabéu, así que Henry Valdés parece que es un bocasas, y solo dice que es el mejor, pero no lo demuestra, son partidos muy cerrados, pero aquí, disculpen esto, lealichutus, tenía que hacer esta prueba, vean aquí el golazo que se manda Alexander Lacazette, pero creo que esto sí es un glitch, ya que lo hemos visto varias veces en los últimos episodios, con el Nottingham Forest y con el Real Madrid, donde de inmediato después del saque, decido pegarle fuera del área después de hacer una serie de recortes, creo que esto es un glitch, ¿no? Porque ya lo he hecho con Gold, ya lo he hecho ahora con Lacazette, no recuerdo con quién más, pero estoy seguro que lo he hecho más veces en muy pocos días, no sé que si esto sea un glitch, a mí me parece que sí, o simplemente es un error del juego, estoy aprovechándome del juego, no sé, 2-1, y antes de que se acabara el primer tiempo, una noticia devastadora, Isco va a salir lesionado, vamos a ver cuánto va a estar fuera, mientras tanto Gareth Bale buscando el centro, Cristiano Ronaldo remata, no lo consigue Marco Berratti, no la piensa, ¡gol de Marco Berratti! ¿Qué no se la pensó? Marco Berratti está on fire, por eso lo trajo Henry Valdés, el público se vuelve loco, y Berratti, y ahí están los dos goleadores, Berratti y Lacazette, ¿quién lo hubiera pensado o no? Dos jugadores que posiblemente nunca vayan a jugar para el Real Madrid, aunque sí estén vinculados, Lacazette ha dicho que a él le gustaría jugar para el Barcelona o el Real Madrid, obviamente es francés, no es como que vaya a ser ídolo, digo, fanático de uno de esos dos equipos, pero, no sé si vaya a ser Lacazette el elegido, dudo de verdad que sea Lacazette, y más con este sistema que va a intentar hacer Rafa Benítez, donde Cristiano Ronaldo es el delantero, mientras tanto aquí el remate, James Rodríguez, el contrarremate de Toni Kroos, ¡qué golazo de Toni Kroos, del maestro de ceremonias, más bien lo diría el maestro de orquesta, ¿no? El director de orquesta, Toni Kroos, que ha tenido pocos minutos con Henry Valdés, pero aquí anota un golazo espectacular, su primer gol en la era Henry Valdés, el Sevilla quiere descontar, Carlos Vaca sale muy bien de Gea, que... Bueno, lo que decía del sistema de Rafa Benítez, donde Gareth Bale regresaría a su posición de medio izquierdo, de extremo por izquierda, ¿ustedes qué opinan? También se dice que estaría relegado, obviamente, Karim Benzema, si Cristiano Ronaldo toma el puesto delantero, se habla de que quieren traer al Kun Agüero, que quieren traer a Lacazette, que quieren traer una serie de jugadores, está el tema de Gea Calientito, que querían a Courtois, pero el Chelsea pierde 73 millones, ¿es esto el mercado que tanto me fascina? Todos estos rumores, que ustedes lo pueden llamar chismes, y que mejor me pongo a ver programas de chismes, de espectáculos, pero no, esto es otra de las mil y un razones, por las que amamos el deporte y el fútbol, porque hay estos rumores tan exquisitos, ¡demonios! Se viene el mercado de fichajes, y ustedes en la sección de comentarios, lo pidieron, Henry Valdés, en todas sus capacidades, Joachim Lov deja a la dirección de Alemania, y es Henry Valdés, el que toma las riendas de la selección alemana de fútbol, la actual campeona del mundo, ¿qué podrá hacer Henry Valdés con esta selección? Y ojo, que un mes fuera Isco, no hay problema, tenemos mucho tiempo de descanso, es el descanso de invierno, van a llegar los fichajes, informe de plantilla, ¿qué jugadores se deberían ir? ¿qué jugadores se deberían quedar? ¿cómo deberíamos continuar la historia de Henry Valdés aquí dentro del Real Madrid? Si no gana todo, tendría que irse a otro equipo, otro equipo obviamente sería grande, a lo mejor para cerrar este FIFA, porque como dije desde el inicio, estoy planeando hacer uno mínimo, mínimo una temporada, tal vez dos temporadas, pongo a Keylor Navas en vender, dicen en la realidad que Benítez prefiera Navas y que quieren vender a Casillas, todos esos rumores pienso discutirlos en la serie que estará debutando en julio, porque todos ustedes lo pidieron, van a hacer noticias sobre los rumores de fichajes, ya estoy pensando en el nombre, también en eso pueden contribuir, ustedes siéntanse libres de contribuir en el nombre, yo ya estoy pensando en algo, con una temática y todo, pero pues bueno, esos son básicamente los temas, y otra cosa que quiero tocar, leales youtuberos, esta semana no habrá video con el Real Madrid, pero habrá doble video con el Nottingham Forest, porque como es el mercado de fichajes de invierno en el siguiente episodio, quiero leer con calma todos sus comentarios, planear la historia, planear los fichajes, y eso es Toño, leales youtuberos, muchas gracias, ya saben que hacer, si les gustó los likes, siempre son bien recibidos, si los comentarios intentan ser contestados, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar enterados de toda la actividad del canal, del mundo, de las noticias, del fútbol, que por donde va más de esto, en Casa Deportes, y en mi Twitter personal, CFC Reynoso, y leales y sus videos, no olviden comer frutas y verduras, y que ahí nos olemos.